pero qué es lo que hace por qué no pagas esa música que no me deja dormir mírate me das vergüenza no sales todo el tiempo encerrado en esta habitación no tienes novia no trabajas no estudias que será de tu vida ya veo ese está para ti con eso es para hacerte uno de esos peinados que se hacen los rockeros que te pasas escuchando y viendo a ti no te importa nada no me hables así sabes que eres mi hijo tienes que respetarme así que suelta eso suelta me usted nunca le ha importado nada y ahora viene como es que le importa borracho qué has dicho vamos repítelo tu hijo ahora vienes a decirme a mí que soy tu hijo y cuando por tu culpa mi madre ya no está recuerda cuando tuvieron el accidente por tal de alcohólico borracho no sirve para nada no vuelvas a repetir eso por dios mírate qué es lo que pareces con las uñas pintadas maquillado pareces una niña eso es arte cosa que tú nunca vas a entender arte pareces cualquier cosa menos un hombre eres el peor padre que puede existir mi madre si supo cuidarme ojalá hubiese sido usted que se haya ido en el accidente en vez de ella pero qué estás diciendo insolente ya regreso terminar contigo buenas tardes buenas tardes y aquí es que vive el señor eduardo eduardo si ese es mi hijo porque traemos unos análisis que se hizo hace unos días análisis en nuestro laboratorio no sabía que él se había mandado a hacer análisis y eso hace unos días como mi hijo con cáncer tiene que estar equivocado no puede ser dios mío no puede ser con cáncer mi hijo ¿qué? me vas a golpear déjalo por favor hijo no mira esta batalla la vamos a pelear juntos ¿qué sucede? ya perdí a mi esposa y no quisiera perderte a ti así que hijo cuenta conmigo vamos a luchar juntos muchas veces se cometen errores como padres pero lo importante es sanar y ser ese apoyo para nuestros hijos en esta vida llena de obstáculos